27 de mayo de 2020, tal día como hoy en 1703, el zar Pedro el Grande funda la ciudad de San Petersburgo y en 1792 en París se utiliza por primera vez la guillotina. 8. SpaceX lanzará hoy su primera misión tripulada. Así puede seguir el histórico lanzamiento en directo. En España será hacia las 22 horas y 30 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. 9. Amazon Pantry cierra en España. El servicio de supermercado para clientes Prime desaparecerá el 30 de julio. Y no solo será en España. 10. Las aplicaciones móviles que ayudaron a controlar la pandemia en China van más allá y apuntan a un futuro muy a lo Black Mirror. Y da miedo. 11. Es la guerra. Twitter etiqueta tweets de Donald Trump como potencialmente engañosos. 11. Y él contraataca amenazando con cerrar las redes sociales. 12. ¿Cómo usar el reconocimiento facial con mascarilla? Cuando los algoritmos se adaptan a la nueva normalidad. 12. Todo esto y más en nuestra página web.